¡Ladrando con emoción, entusiasmo y alegría al Greñas, brindó un recibimiento de pelos a los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleros del Estado de Sonora, plantel número 2, quienes regresaron a las aulas tras cumplir con su periodo vacacional. El simpático Khan movió la cola y corrió con regocijo al ver a los alumnos ingresar al centro escolar, pues ya los extrañaba. De acuerdo a datos que dio a conocer el director general del Colegio, Rodrigo Arturo Rosas Burgos, el 15 de enero se reanudaron las clases en los 30 planteles que conforman mencionado sistema de preparatorias en el Estado de Sonora, en donde alrededor de 27.500 estudiantes retomaron las actividades escolares. En lo que respecta al Colegio, el encargado del plantel, José Luis Álvarez Preciado, informó que son alrededor de 1.140 alumnos los que integran la población estudiantil, tomando en cuenta el turno matutino y vespertino. Entre los alumnos que forman parte de dicha preparatoria que se ubica en la colonia Vía Fontana al sur de Ciudad Obregón, se encuentra el Greñas, un Khan que se ganó el cariño del personal y estudiantes del Colegio. El perro llegó hace más de 10 meses a mencionada institución, moribundo, hambriento y sediento. Al verlo en tan deplorable estado, los alumnos lo cuidaron, curaron, bañaron y alimentaron, y con el consentimiento del director, lo adoptaron para después bautizarlo con el nombre del Greñas, debido a su cabellera que lo distingue. Fue así como el perrito encontró un hogar cálido donde vivir, y desde ese entonces recorre con alegría las instalaciones, se mete a los salones y visita las oficinas, el cual muestra agradecimiento por el trato que ha recibido. De esta manera el Greñas, después de pasar Navidad y celebrar Año Nuevo, el cual nunca se quedó solo a su suerte, recibió con júbilo a los estudiantes con quienes convivió y vivieron un regreso a clases perrón. De esta manera el simpático Greñas recibió una emoción a los alumnos del Pobacito. Reportó por la web de Guerrero Yaqui, Obiel Sosa y el Greñas. ¡Gracias! ¡Gracias!